Día 13. Miro mi cara en el espejo. Te reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. ¿Cuántas veces te miras en el espejo? ¿Te gusta mirar tu cara en el espejo? ¿Alguna vez has reflexionado acerca de tu relación con el espejo? El espejo nos devuelve cada vez que nos miramos el reflejo de cómo nos sentimos. ¿Has visto tus expresiones? ¿Estás sonreída? ¿O a veces tienes la cara con el seño fruncido? ¿Te miras a los ojos frente al espejo? ¿Cómo te sientes experimentando estas sensaciones? Si no lo has realizado, te invito a que te dejes el permiso de mirarte por unos segundos frente al espejo. Mire tus ojos. Respira. Toma una nueva respiración lenta y profunda. Y mira tus ojos. Nuevamente respira. 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 Conversa contigo. Mirar tus ojos en el espejo te ayuda a establecer una mejor relación contigo. Háblate. Di tu nombre. Y pregúntate. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Sonríe. Pero siempre observando tus ojos. Por ejemplo. Hola Heidi. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Te amo. Te amo con todo mi corazón. Es un ejercicio muy sencillo. Pero poderoso. Porque me permite crear en mí autoconfianza. Y además, demostrarme afectos, amor, cariño, dedicación. Te sugiero lo realices en la mañana. Y cada vez que te mires en el espejo, que tengas la oportunidad de mirarte en el espejo el día de hoy. Y te vas a decir, hola, tu nombre, cómo estás, cómo te sientes hoy. Te amo, te amo, te amo de todo corazón. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te amo, te amo. Te amo, tu amor. Te amo, te amo. Una expresión de sonrisa, de alegría. Pero siempre enfocando tu mirada en los ojos. Los ojos son el espejo del alma, de nuestra alma Ellos hablan Entonces vamos a realizar el día de hoy Permanecer en observación, consciente De apreciar lo que quizás hacemos a diario Mirarnos en el espejo Y si no es así, pues te invito a que te mires Mirarnos en el espejo nos eleva la autoestima Nos dice cuánto nos queremos A veces en nuestras relaciones Con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos Con nuestros compañeros de trabajo Somos capaces de decirle te amo, te quiero Pero a nosotros mismos, cuántas veces nos los decimos Cuántas veces Te gusta abrazar a otros Te gusta decirle palabras hermosas a otros Pero vamos a decírtelas a ti mismo Abrázate Apriétate Pero siempre enfocando tu mirada en el espejo Sin perderte de vista La persona más importante de tu vida Eres tú Gracias, gracias